Ya estamos de vuelta con usted en otras cosas, le quiero hacer esta pregunta, entre otras cosas. ¿Usted cómo se desestresa? ¿Le doy un tip? Es bueno, hay que jugar videojuegos. Ya le había adelantado de los beneficios que tienen para nuestra salud mental. Este trabajo lo hizo Brenda Salas en el Día del Gamer. Por años, los videojuegos han sido asociados a ideas negativas. Pero por el contrario, tienen efectos positivos en nuestro bienestar mental. A veces la gente tiene problemas y puedes despejarte o distraerte al menos con algo, con algo que te guste. Estudios recientes han concluido que los videojuegos pueden ayudar a reducir síntomas de ansiedad o depresión. Pues al jugar se socializa, se busca superar retos y con recompensas o buenas partidas se genera un alivio inmediato. El mundo de los videojuegos es alucinante, pero ¿adictivo también? Yo juego súper casual muchísimo tiempo. Creo que es buenísimo para la memoria, es divertido y amorí. La idea de que los videojuegos crean adicción es porque al jugar se genera dopamina, la molécula de la felicidad que nos hace repetir una acción una y otra vez. Los videojuegos también te permiten estar en escenarios ficticios que te acercan a la realidad, escenarios que probablemente nunca pisemos en nuestra vida y eso también te causa placer y te genera dopamina. Un gamer experimenta el mismo placer que provoca el comer o hacer deporte, mientras que sustancias como la metanfetamina producen niveles de dopamina hasta mil por ciento más que los videojuegos. Pienso que como todo debe de haber cierto límite, pues consumir también muchos videojuegos constantemente sí te puede afectar. Sí, está comprobado que te ayuda mucho a mejorar tu destreza. De hecho, había un reportaje sobre Mario 64 que ayudaba a ubicarte como espacio-tiempo por el modelado 3D. Los videojuegos no son una amenaza mientras no se pierde el control del tiempo que se dedica. Para Imagen, Brenda Salas.